Celebramos hoy la fiesta de Santa Inés. Ella vivió en el siglo III. Fue una joven romana que murió mártir. Rubricó con su sangre el don de la virginidad en Roma en la segunda mitad del siglo III. El Papa Dama sonró su sepulcro con un poema. Muchos padres de la iglesia a partir de San Ambrosio le dedicaron alabanzas a Santa Inés. Ruega por nosotros. En Marcos 3, 13, 19, Jesús sube a la montaña. Llama a los que Él quiso y ellos los siguieron. Constituyó los doce apóstoles para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar los demonios. Y esos doce apóstoles, variados todos, muestran cómo es la iglesia. Variada, pero instituida por Dios para eso. Curar, sanar y transformar la vida de las personas. Bendícenos y acompáñanos en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.